Gata Mayo Agradeciendo a este medio de comunicación que se ha dado cita aquí a este querido barrio como es Mirador Alto de la Parroquia San José, sí, agradezco también a la señora alcaldesa por haber dado acogida a la petición que se hizo para que nos colabore con esta de la arena blanca para la cancha de nuestro sector, para que haga este deporte a la juventud y yo estoy muy agradecida, gracias a Dios por haber dado acogida a la señora alcaldesa y que siga así adelante. Así mismo le pedimos también pues que no desmaye, o sea, que tenga ese valor y que Dios le siga bendiciendo con la salud para que pueda seguir apoyando a los sectores. Y aprovechando también este medio de comunicación, también estamos con este proyecto del alcantarillado. Entonces quiero pedirles a todos los moradores, especialmente a los que tienen lotes vacíos aquí, son la mayoría de personas que han comprado de gente alojana, como decimos, ¿no? que se den cita acá pues para poder colaborar con la cuota que se ha acordado aquí en sesiones anteriores para que se lleve efecto este proyecto. No queremos que se quede aquí truncados tan solo por pocos lotes. Las personas aquí están colaborando. No queremos que se quede aquí truncados tan solo por pocos lotes.